Hemos hecho contacto con el doctor Miguel Ángel del Río, un abogado que ha estado en la primera línea de fuego por casos que ha venido manejando a nivel nacional con el caso de la Ñeña Política. También el caso Sonado de la Universidad Autónoma y un caso, el caso de GQ. Y ahora pues tiene el caso como apoderado de la familia Vargas Vives, por el abuso sexual de que fue objeto Viviana. Doctor Miguel Ángel del Río, gracias por aceptar este diálogo. Buenas tardes. José, un caluroso saludo a usted, a todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Mire, empecemos, entremos en materia porque hay muchas cosas a las que tenemos que hablar. Principalmente el caso de GQ que desembocó en la Ñeña Política en nuestro país y que tiene al país en vilo. Bueno, ¿usted por qué decide aceptar ser el apoderado de Carlos Rodríguez, padre de Óscar Rodríguez Pomar, víctima de un atentado sicarial en el norte de Barranquilla? Gracias, José. Fundamentalmente por hacer justicia. Desde el primer momento que escuché esta historia tan macabra del asesinato del joven Óscar Eduardo, un profesional de 27 años, con una vida por delante, además, sentí esa necesidad interna de darle un parte de justicia a su padre Carlos, a su madre Maribel y a sus hermanos, además, y de alguna manera establecer las condiciones que dieron origen a este cruel asesinato. En ese momento, en ese primer momento, los autores materiales estaban por fuera, los determinadores se tenía poca información y logramos, junto con la valentía de su padre Carlos y la determinación de nosotros como apoderados de enfrentar toda esta dinámica macabra, para estas organizaciones criminales que de alguna manera se escondían y no querían aceptar dicha responsabilidad. En este momento, afortunadamente, tenemos a los autores materiales detenidos. Estamos en juicio con uno de los presuntos determinadores, que es Marquitos Figueroa, y estamos detrás de dos o tres personas adicionales, José, que de alguna manera están ubicados y que la fiscalía tendrá que poner a buen recaudo. ¿El Ñeñe fue un determinador del crimen de Óscar Rodríguez Pomar? El Ñeñe Hernández fungía como presunto determinador en esas investigaciones porque fue con él con quien Carlos hizo una negociación que consistía en un préstamo de dinero y nosotros estamos convencidos que desde el punto de vista penal el Ñeñe Hernández utilizó la fórmula macabra de preferir asesinar a su acreedor que pagar lo que tenía que pagar desde el punto de vista económico. Y nosotros tenemos muchísimos elementos materiales de convicción para establecer que el Ñeñe Hernández estaba detrás de ese asesinato. Bueno, y Marquitos Figueroa, ¿por qué aparece como uno de los determinadores? Las razones por las cuales nosotros consideramos que Marquitos Figueroa está detrás es que es quien presta presuntamente su organización criminal al Ñeñe Hernández. Recordemos que un informe de policía judicial, José, establece que el Ñeñe Hernández hacía parte del brazo político de la organización de Marquitos Figueroa. Entonces lo que hace en su momento, según dictan las investigaciones, es que el Ñeñe Hernández busca a la organización de Marquitos para que le preste personal de sicariato para asesinar en su momento a Carlos, pues obviamente por error terminan asesinando a Óscar Eduardo. Entonces por eso nosotros sospechamos que detrás del Ñeñe Hernández está la organización de Marquitos Figueroa y hoy por eso, junto con la Fiscalía, estamos en juicio para establecer esa responsabilidad penal. ¿El crimen de Óscar Rodríguez fue un accidente, una equivocación sicarial? Fue un macabro accidente. El destinatario de esa orden de asesinato era su padre, Carlos Rodríguez, y por error, por un macabro error, o por una extraña coincidencia del destino, terminaron asesinando a Óscar Eduardo. Así es. ¿En qué momento, doctor del Río, se da cuenta que más allá de lo que entrababa el proceso, había un entramado político y criminal, si se quiere llamar, en el que estaba vinculado el Ñeñe Hernández? Sí, nosotros, nuestra intención inicial, como le repito, como le dije, como le advertí desde el principio, era establecer quiénes eran los presuntos determinadores del homicidio. La fiscalía y la representación de víctimas sospechaban de la intervención del Ñeñe Hernández como presunto determinador junto con otras personas. Entonces, la fiscalía intercepta las líneas del Ñeñe Hernández con ese propósito, con el propósito de establecer si era él u otras personas quienes habían participado en la determinación de ese homicidio. Una vez hecho el descubrimiento probatorio, José, nos damos cuenta que dentro de esas interceptaciones se establecían particularidades relacionadas con un presunto fraude electoral, elemento que también era importante para nosotros, no solamente desde el punto de vista de la opinión pública, sino desde el punto de vista procesal, porque era la prueba fundamental de que el Ñeñe Hernández tenía relación con el alto gobierno, con la fiscalía, con funcionarios, además del mismo proceso, y esas eran las razones por las cuales nuestro proceso penal no avanzaba. Adicional a lo anterior, para nosotros también era importante no solamente determinar esa influencia con el alto gobierno, sino decirle a la opinión pública cuáles eran las razones por las cuales nuestro proceso no avanzaba. En adición, que eso termina generando este gran debate político conocido como la Ñeñe Política, que no es más, repito, que la cercanía de Ñeñe Hernández con el alto gobierno, pero lo que a nosotros siempre nos interesaba era establecer dentro de esas interceptaciones las relaciones que él podía tener con los determinadores. Y repito, el interés de nosotros con relación a ese presunto fraude electoral radica con relación al proceso de Óscar Eduardo, en que él también tenía relación con fiscales del proceso que habían hecho o habían materializado. una demora de casi nueve años para establecer tanto los autores materiales como los determinadores del mismo José. Mire, han tratado de minimizar la figura del Ñeñe Hernández como un charlatán o un personaje pintoresco. ¿Usted no cree eso, cierto? No, de ninguna manera, José, claro. Es que la forma como lo minimizan o como lo caricaturizan se relaciona con una forma de deslegitimar los descubrimientos con relación a esas interceptaciones. El Ñeñe Hernández no era ni una caricatura ni un fanfarrón. Un informe de policía judicial era muy, muy evidente donde materializa al Ñeñe Hernández como el brazo político de una organización armada y criminal. Y las relaciones, además, que se han podido establecer de Ñeñe Hernández con el alto gobierno en esa participación, en esa presunta compra de votos, su cercanía con funcionarios de la policía, con funcionarios del ejército. Esas diferencias, además, con el padre de la víctima, Carlos Rodríguez, hacen ver que no estamos hablando, repito, ni de un hombre fanfarrón, sino un hombre que tenía contactos verticales hacia el alto gobierno y hacia el mundo subterráneo de la criminalidad. ¿Niéñe Hernández sería un agente de Marcos Figueroa o era el puente entre el alto gobierno y el mundo subterráneo del que usted habla? Sí, el Ñeñe Hernández tenía una relación directa con Marquitos Figueroa. Repito, Marquitos tenía o tenía en su momento, considero que todavía tiene un poder importante, Marquitos tenía una especie de outsourcing criminal, es decir, una organización que prestaba los servicios a muchas personas, a dirigentes, a ganaderos, con el fin de cometer asesinatos. Y Marquitos, nosotros hemos podido determinar, de acuerdo a las investigaciones, que tenía una relación muy cercana con el Ñeñe Hernández. El Ñeñe Hernández, obviamente, el interés que tenía era, no solamente hacia abajo, repito, utilizando la organización de Marquitos Figueroa, y de muchas personas asociadas con el crimen, sino que se movía como pez en el agua, en la alta política, con sus amigos, no solamente de la Guajira, sino del Poder Central, José. Esas fotografías con el presidente Uribe, con el hijo del presidente Uribe, con abogados famosos, con conversaciones con la Calla Daza, y en fin, con muchos personajes, con la señora Aguilar de Bucaramanga, lo hacen un personaje estratégico para la campaña del doctor Duque. Así es. El Ñeñe Hernández era una especie de punta de lanza, un intermediario subterráneo para la campaña del presidente Duque, en el entendido que se movía muy bien. Recordemos que el presidente Duque siempre estableció que el Ñeñe Hernández nunca hizo parte de su campaña, y hemos podido establecer la cercanía del Ñeñe Hernández con personas que de alguna manera tenían una cierta ascendencia electoral como la misma María Claudia Daza. Entonces, nosotros estamos absolutamente convencidos que era una especie de instrumento subterráneo que tenía como propósito, de alguna manera, encuadrar esa visión sistemática del presunto fraude electoral y era una pieza fundamental en la campaña política. El tema de la campaña del presidente Duque en ese momento candidato se demuestra que hay una preocupación por el apoyo de la gente que trabaja en la mina hacia la candidatura del doctor Gustavo Petro y el fiscal ordena investigar sorprendentemente a la campaña de Gustavo Petro. Entonces, tal charlatán o fanfarrón de Ñeñe Hernández no era tal fanfarrón sino un protagonista esencial de la campaña. ¿Le parece que es así? Así es, comparto plenamente esa conclusión. José, era una persona importante de la campaña política, tenía conexiones además en Santander, en la Guajira, pues que era su entorno natural, en el Magdalena, en fin, era un protagonista fundamental. Pero desde lo subterráneo, porque es importante precisar que el mismo presidente Duque ha establecido que el Ñeñe Hernández nunca hizo parte de su campaña política. Entonces, la pregunta es ¿y cuál era la función entonces del Ñeñe Hernández desde el punto de vista electoral? ¿Por qué esas conversaciones con mucha gente? El tema de Petro, por ejemplo, en esas conversaciones que se escucha era una forma que ellos querían de atajar, obviamente, al candidato opositor. Y de alguna manera, en ese ejercicio, en ese presunto fraude electoral, ellos logran conseguir ese propósito del Ñeñe Hernández. Entonces, repito, su participación sí fue protagónica al interior de esa campaña. Una de las decisiones que sorprendió a la opinión pública colombiana tuvo que ver con la decisión de capturar al oficial y suboficial a cargo de las interceptaciones. ¿Por qué ocurrió esto, doctor? ¿Cuál es la justificación? Es una muy buena pregunta, José. Nosotros, o yo, estoy convencido absolutamente que el propósito que tenía la Fiscalía era deslegitimar el trabajo que nosotros habíamos hecho al interior de este proceso penal. Porque esas dos personas, tanto el sargento como el mayor, no hicieron más que asumir una tarea importante al interior de dicha investigación, porque fueron ellos quienes recibieron la información por parte de fuentes donde se establecieron las líneas a interceptar con base en el Ñeñe Hernández y eran personas o protagonistas fundamentales en esa investigación. Entonces, lo que quiere el fiscal Barboso, lo que ha querido la Fiscalía, utilizando todos los instrumentos a su haber, es de alguna manera deslegitimar esa investigación. Y fundamentalmente algo, José, que es lastimar la prueba original de José Guillermo Hernández para que no tenga valor probatorio ni al interior de la Fiscalía, ni al interior de la Comisión, ni al interior de la Corte Suprema. Entonces, ¿aquí qué es lo importante? Lo importante es que de una investigación donde nosotros hemos querido establecer las causas que provocaron el asesinato de Óscar Eduardo, lo que provocó fue que dos investigadores de Policía Judicial que han trabajado de manera activa y de manera valiente y determinada en este proceso terminan siendo capturadas, repito, por la necesidad de deslegitimar la prueba original del Ñeñe Hernández. ¿Bajo qué sindicación, doctor del Río, capturan al oficial y al suboficial? A ellos los acusan que en el mismo momento en el cual se interceptaban las líneas del Ñeñe Hernández se incluyeron unas líneas de unos policías activos que de alguna manera no tenían nada que ver o no tenían relación con la organización de Marquitos Figueroa. Sin embargo, sin embargo, y eso es importante aclararlo, la fuente es la que entrega todas esas líneas telefónicas estableciendo que las personas a ser interceptadas hacían parte de la organización de Marquitos. Esa es la razón por la cual estos investigadores de policía judicial consideraron válido solicitar esas interceptaciones y cuando descubren que dentro de esas líneas aparecen unos funcionarios activos de la policía, ellos solicitan inmediatamente su cancelación. bueno, terrible, ¿no? Bueno, hay una cosa que uno le pone a dudar cuando le atracan a Ñeñe Hernández en Bogotá en dos oportunidades si le roban los Rolex, dos Rolex que pueden estar entre los 70 y 200 millones de pesos más caros. ¿Por qué él se habría de oponer a un nuevo robo cuando en el primer robo dice que él pensó que no era un robo sino un atentado? Sí, nosotros siempre hemos tenido dudas sobre el asesinato del Ñeñe Hernández en Brasil porque además no había pasado un año desde aquel atraco en la ciudad de Bogotá que tenía el mismo propósito. No existen elementos de convicción para establecer que haya sido víctima de un asesinato orquestado ni tampoco de que haya sido víctima de una organización delincuencial con el propósito de hurtarle su reloj. Las investigaciones en Brasil pues no han dado mayores resultados José y tampoco se ha podido establecer desde el punto de vista de la investigación en Colombia que fuera víctima tampoco de una organización. Entonces para nosotros siempre ha sido dudoso ese asesinato porque no encontramos razones para precisar que eso haya sido de esa manera. Adicionalmente recordemos que Marquitos Figueroa en su momento tuvo una influencia importante en Brasil y teníamos en su momento conocimiento que existían diferencias entre el propio Marquitos y el Ñeñe Hernández pero son meras especulaciones que no tienen mayor soporte probatorio. ¿Y no cree que algunos vinculados en estas interceptaciones pudieron tener conocimiento de las informaciones que se estaba manejando y que manejaba el mismo Ñeñe Hernández y se pudo tratar de un asesinato con fines políticos orquestados desde algunos sectores del Estado? No lo sabemos no lo sabemos José lo que sí es cierto lo único cierto que podemos advertir es que si la fiscalía hubiera trabajado con diligencia el señor Ñeñe Hernández no hubiera sido asesinado en Brasil y le voy a contar por qué había un informe de policía judicial muy preciso realizado además por estos investigadores de policía judicial donde advertían la necesidad de establecer un asesinato del Ñeñe Hernández sino de otras personas de la organización entonces ¿qué pasaba? que la fiscalía tenía todos los elementos de convicción para solicitar esas capturas previo el viaje del Ñeñe a Brasil es decir y repito y en eso quiero ser insistente si la fiscalía hubiera sido diligente si hubiera sido diligente el Ñeñe Hernández no se hubiera asesinado el día de hoy sino que hubiera estado detenido no sé cuál sería el impacto político hoy sobre el tema para nosotros hubiera sido satisfactorio desde el punto de vista de nuestro proceso penal porque era eso lo que nosotros en su momento estábamos buscando de acuerdo a nuestra teoría del caso el Ñeñe Hernández era el principal determinador del asesinato de Óscar Eduardo sin embargo la negligencia de la fiscalía no lo permitió y termina asesinado en Brasil es extraño que lo hayan asesinado y uno puede ver los vídeos cuando los dos individuos se aproximan y les disparan y se van tranquilamente pareciera que fue un plan orquestado para asesinarlo por alguna razón diferente al robo de un Rolex si le robaron uno le habían robado dos que tanto un Rolex más creemos nosotros que es un crimen sospechoso de todas maneras de todas maneras esta bomba a usted le estalla en las manos y usted cuando dimensiona realmente la magnitud del escándalo que se cierne por estas interceptaciones nosotros desde un primer momento que se hace el descubrimiento probatorio o un poco antes nosotros teníamos información de una fuente que nos había dicho que al interior de esas interceptaciones se establecían unos presuntos fraudes electorales una vez realizado ese descubrimiento probatorio cuando nosotros confirmamos esa información nosotros inmediatamente tomamos la determinación de poner eso en conocimiento de la opinión pública fundamentalmente para beneficiar nuestro proceso José porque nosotros lo que queríamos advertir con eso o lo que queríamos transmitir con eso es que nuestro proceso penal no había tenido ejecución ni se habían materializado las capturas de los determinadores por las influencias que tenía el niño Hernández al interior del alto gobierno para nosotros era primordial establecer eso y era nuestra prioridad sin embargo esa necesidad particular terminó siendo desbordada además por el escándalo que de alguna manera incluía el triunfo del presidente Duque y se volvió entonces una bomba o nos estalla en el mejor sentido de las manos esa bomba porque nuestra ambición original no era ejercer un debate a nivel nacional sino poner los ojos en un proceso penal que había sufrido todas las precariedades ahora bien soltada esa bomba y establecidas esas particularidades todo eso ha provocado miserias adicionales y repito una de ellas es las capturas de estos policías en contra mí además se ha montado una operación con el propósito de involucrarme en una presunta compra de falsos testigos que no son más que la consecuencia de poner en conocimiento de la opinión pública todo esto y como no han podido lastimarnos de una manera personal se han inventado toda suerte de corrupción y conspiraciones en contra de nosotros con ese propósito entonces el asunto de alguna manera se sale de las manos en el mejor sentido de la palabra porque la opinión pública termina conociendo pero lo que nosotros advertíamos y hemos querido desde un principio ha sido solamente justicia para Oscar Eduardo José un simple hecho sicarial por una deuda que no se quería pagar termina un escándalo político de una magnitud inimaginable doctor del río le robaron las elecciones a Petro o no desde mi opinión personal yo pienso que aquí se montó un sistemático deseo de generar un fraude electoral y en ese sentido la consecuencia fue haberle robado las elecciones a Petro si estoy de acuerdo con esa opinión doctor Miguel Ángel del Río muchas gracias queda pendiente el caso de la universidad autónoma en otra ocasión muchas gracias por la paciencia y gracias por atendernos doctor gracias a usted José a sus televidentes además un fuerte abrazo igualmente doctor Miguel Ángel del Río abogado protagonista penalista que tiene a su cargo el tema de la niñe política y adicionalmente el tema de Viviana Vargas vive muchas gracias